En conferencia de prensa, la presidenta del comité organizador El Saber del Sabor, Graciela Cervantes, anunció que del 28 de noviembre al 2 de diciembre se llevará a cabo el Festival Gastronómico Oaxaqueño, conformado por 16 eventos en cinco días, con vastas comidas, cenas y maridajes con mezcal y vino, en nueve restaurantes participantes, por lo que se espera lograr una derrama de 5 millones de pesos durante los días del evento. Con una inauguración para el próximo 28 de noviembre en la Plaza de la Danza, señaló que se espera una afluencia de mil personas entre enólogos, dueños de vinícolas, chefs locales, nacionales y extranjeros, cocineras artesanales y público en general, quienes destinarán cerca de 300 mil pesos que ayudarán a la reactivación económica del sector gastronómico. Entiendan que es un pilar importante para Oaxaca, como son los textiles, como son las artes plásticas, como son nuestras culturas, nuestras tradiciones y como es la música. Esos cinco pilares tiene Oaxaca, la gastronomía es uno de ellos y ustedes son el factor más importante. Por su parte, el chef anfitrión del comité organizador El Saber del Sabor, Alejandro Ruiz, indicó que en el sexto año que se realiza el encuentro se espera cumplir con el objetivo de que se reconozcan y consuman ingredientes locales. Exhortó a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Oaxaca a mostrar un mayor interés para contribuir a la realización del festival, debido a que la derrama se hace de manera integral y teniendo una mayor organización se podrá beneficiar al sector turístico. La comida mexicana en cinco años estará en la boca de todo el mundo, exaltó el entusiasta chef, quien agregó que se realizarán recorridos mezcaleros, un brunch con cinco cocineros de Monterrey a fogones abiertos y una muestra de antojitos regionales. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.